La Rueda 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 Por fin Dejo esa agüita He cambiado las ruedas La moto va igual de cargada pero sin las ruedas atrás He comprado un bidón Sí, extra depósito No, pero la Rueda La Rueda No, está bien, 30 30 Y nos vamos Ha salido el sol por fin Perfecto La Rueda La Rueda La Rueda La Rueda Pues es el día 5 Llevo ciento y pico kilómetros Estoy como a 40 de Agadir Y a 674 de la locura de llegar a Sahara hoy que no voy a llegar pero lo he puesto en el GPS por motivarme Por lo demás el viaje está siendo hoy espectacular He comprado unas naranjitas Me había hecho una paradita de comida no sé ni que hora es la verdad Me deben de quedar como 500 y pico hasta el ayuno que no voy a llegar hoy ni de coño ¡Y a 684 de la rue! ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, you're 17 now And you should be happy now You should be happy now You have to believe in yourself You have to You have to You have to You have to I'm especially happy now Day 6 A 2200 km from casa It's 9 am I'm in Tantan On the beach called El Huatia I'm in Tantan It's time to Esto ya es desierto, feliz. Estoy muy feliz. El desierto me mola, no sé. Acabo de leer una indicación de 40 y digo, joder, qué exagerado ese tal. Pero fíjate, puente, 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 puente y mira la que ha salido ahí. El super salesman selling death to boys beyond the sea. Teaching them it's right to fight and die for liberty. While in our land there's a man that doesn't know he is free. Now I think I can say that I'm in the desert. When they mended, will it all be ended in my time? No. 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 No.